Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan nuevamente todos ustedes. El día de hoy estamos nuevamente desde la estación del ferrocarril aquí en Encarnación de Díaz, Jalisco. Como ustedes pueden observar, nuevamente tendrá paso un tren con inmigrantes aquí por nuestra ciudad, Encarnación de Díaz, Jalisco. Esperemos poder lograr abastecer y llenar de vibres para que las personas que vienen a bordo puedan satisfacer un poco el hambre y la sed que llevan. Una botella de agua y un pan o una torta hace la diferencia en el caminar de estas personas. Como siempre, agradecer a todas las personas que hacen posible todo esto. Créanos que sin ustedes no sería posible que este apoyo llegue a manos de las personas que tanto lo necesitan. Buenas tardes, saludos desde Puerto Rico, saludos hasta Puerto Rico. Gracias, un abrazote dice Zuleika Burciaga. Gracias. Les comentamos, estamos en espera de un tren con un aproximado de 500 personas. 500 personas es el aproximado de personas que esperamos a bordo de este tren. Después de unos días que debido a varias circunstancias y al gran flujo migratorio que había transcurrido, nuevamente pasan otra vez un tren. Y esperemos pues que ya pronto reanuden sus actividades. Esto debido a que pues para las personas que viajan a bordo de los trenes les es complicado porque realmente pues se atrasan. Más sin embargo también debemos entender que últimamente, créanos, que ni nosotros nos dábamos abasto. Todos los trenes pasaban alrededor de 2.000, 1.000 personas diarios, 2, 3 trenes. Realmente es complicado también. Más sin embargo hacemos lo que podemos y pues aquí estamos. Saludos desde Chiapas, dice Rubí Piñón, perdón. Soledad Morado dice desde Argentina, bendiciones. Saludos hasta Argentina. Laura Villalobos dice, hola Mauri. Hola Laura, gracias por siempre estar al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros en vivos. Ya estamos otra vez aquí desde la estación. Buenas tardes, saludos desde Atlanta. Saludos grandes hasta Atlanta. Hola, buenas tardes Mauricio. Les saludo desde Los Ángeles, Chile. Gracias, bendiciones hasta Los Ángeles, Chile. Gracias Alfonso Leiva. Luisa Lago dice, desde Venezuela. Dios los bendiga. Gilberto Vázquez dice, saludos. Dios bendiga desde Tijuana. Gracias, Andrea AG dice, saludos para todos. Saludos para ti Andrea. Te esperamos aquí en la estación. Ya viene el tren con personas a bordo. Le repetimos, justamente en este momento los invitamos para que se conecten y vean cómo es que se vive el paso de los migrantes aquí por encarnación. Gracias por todo el apoyo que recibimos. Esto no sería posible sin ustedes, de verdad. El día de hoy preparamos alrededor de 250 tortas para las personas y esperemos que podamos mitigar un poco el hambre y la sed de estas personas. Saludos desde Calera, Zacatecas. Aquí los esperamos para ayudarlos a nuestros hermanos migrantes. Connie Rodríguez, gracias. Saludos hasta Zacatecas. ¿Cómo los quiero? Dice Soledad Morado. Gracias. Dios los bendiga a mis hermanos chonenses, mi pueblo querido. Gracias, saludos para ti. Me imagino que eres paisano nuestro de aquí. Se va a parar. En efecto, este tren viene bastante lento, pero esperemos que podamos llenar de víveres. Las personas vienen desde las primeras tolvas. Se puede observar. Quizá, miren. Ya, ahí se puede alcanzar a percibir en su pantalla. Justamente este es el momento para que entren a live y vean ustedes cómo es que se vive el paso de los migrantes. Aquí va Majo. Bendiciones para todos. Gracias por su apoyo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hola, saludos desde Huamuchil y Sinaloa. Saludos, bendiciones. Gracias, Félix Villarreal. Félix Hernández. Hola, saludos desde Huamuchil. Gracias, saludos hasta Huamuchil. Saludos desde Watson Bay, California. Saludos hasta California. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones y que Dios los bendiga a todos. Saludos desde Paraguay. Gracias, saludos grandes a Paraguay. Como les comentábamos, nuevamente los trenes vuelven a tener paso aquí por Encarnación. Después de algunos días que se notó la ausencia. Pasaron muy, muy pocos trenes en esos días. Más sin embargo, ya estamos aquí de nuevo para brindar el apoyo que en nuestras manos está el poder dar. Ya viene el tren, justamente este es el momento para que se conecten y se unan a la transmisión para que vean cómo es el paso de los migrantes aquí por Encarnación. Sí, soy de la Chonita. Sí, soy de la Chonita. Gracias, saludos para ti, paisano nuestro. Saludos desde Guatemala. Saludos grandes hasta Guatemala. Saludos a todos. Bendiciones. Mari de León. Vienen muchísimas personas desde los primeros vagones. Quiero mandar un saludo caluroso y nuestras bendiciones para el maquinista a bordo del tren 4639. Gracias por bajar considerablemente su velocidad. Gracias. Vienen atrás. Gracias de verdad a este maquinista de buen corazón que bajó su velocidad para nosotros poder realizar una tarea y una labor más sencilla. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Dios te bendiga, hermano. Miren, vienen muchísimas personas. Como les comentamos, son alrededor de 500 personas. Entre ellos mujeres, niños. Vienen muchísimas personas. Estas personas lamentablemente a los sucesos de los trenes que se han estado parando se paró. Cuiden, 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 cuiden. Cuiden, cuiden. Tratamos de cuidar nuestras cosas debido a que las personas bajan, claro, hambrientos y en búsqueda de algo de comida. Por favor. Ahí son las personas. ¡Ahí va! Miren, vienen bastantes personas a bordo y pues lógico, se bajan. Se les entrega también medicamento, una ensaladita. Hermano, ¿de dónde eres? Venezolano Eres venezolano, ¿cuánto tiempo llevas en el tren? Llevo en el tren como dos días Dos días ¿Cuántos años tiene tu niño? Cinco Bueno, que lleguen con mucho bien a su destino Gracias Gracias al maquinista, muy buena gente Sí, en efecto Él también mismo nos dio Una pequeña indicación sobre Que hagamos El reparto justo Eso se necesita y se requiere Realmente para que todos alcancen Muchas veces, a veces que los de atrás Ya no alcanzan Y los de al frente, pues sí se alcanzan a abastecer Bastantemente Las patronas En aguas calientes Como a una hora y poquito Cuidado Va un señor atrás Pusieron un comentario Sí Sí nos comentaron de ese señor Y también está contemplado Nos pasaron información más atrás Gracias Miren, vean, viene un bebé Bastante, bastante pequeño Viene muy chiquito Qué feo la verdad Sin embargo, pues ellos Vienen en búsqueda de Vean, ahí está el bebé Saluda Alguien comenta que en uno de los últimos vagones Sí, ya lo Como les comentamos Ya está contemplado Esta persona Nos pasaron la información Desde atrás Más sin embargo Gracias por estar al pendiente De verdad Alguien comenta ¿Cuánto rato estaba parado? No conocemos el momento De hecho, ni sabíamos Que se iba a parar Más sin embargo Pues aquí se paró Y aquí estamos Esperando a que Si vuelve a avanzar Pues darles A los de atrás ¿De dónde es? Venezuela Venezuela ¿Qué opinas Sobre lo último Que está pasando Que ya no Que no avanzan los trenes Con personas a bordo No les sé decir Yo voy a ir a No sé Vean, miren Últimamente han parado los trenes Los trenes ya no avanzan Así es Así es Esperemos que realmente Pues este tren Avance rápido Y lleguen Con bien a su destino Porque Pues cada vez se se Más cansado Y más Más llevadero Pero esperemos que este tren Sea rápido Y que realmente pronto Lleguen a su destino Así es Amén Gracias Un millón de mis hermanos A mis hermanos chonenses Gracias Viene mucha gente atrás Sí Hay más de dos mil personas Dos mil personas En este tren No, no En el tren Vienen como quinienta Ah, ya Sí, sí En Irapueto Para salir Sí, hay muchísimas personas Y más por lo que Últimamente ha estado pasando De que los trenes Se paran Mucho tiempo Y Esto con la finalidad Pues ya De tener menos movimiento De los trenes Para evitar que Haya menos flujo De migración Sin embargo Esperemos que al menos Este tren Pues sí Pronto Y no haga muchas paradas Para que rápido Lleguen a su destino Es lo que nosotros esperamos Supuestamente llegamos mañana Esperemos La verdad Porque Ha habido muchos trenes Que han pasado La semana pasada Y todavía no llegan Esto por los mismos temas De De que se paran Y pues no avanzan Por lo mismo Ahorita hay mucha migración Para que lo tomen en cuenta Y Y estén al pendiente De verdad Ahorita hay mucha migración Aquí no Sin embargo Más adelante Se pone ya un poco Más complicado Muchas bendiciones A todos Gracias por su gran labor Dios les bendiga a todos Mis reinas rojas Gracias por sus comentarios Llenos de bendiciones Que nos llenan De motivación Y orgullo Para cada día Salir adelante Con esta labor Y hacerlo con más empeño Con más Con más ganas Una cobija Sí Alguien trae cobija Cobija Nos comentan Que atrás Son muchas personas Las que vienen No solamente aquí Adelante Vienen muchas Muchas personas De verdad Desde Los Ángeles Chile Compartiendo la transmisión Muchísimas gracias Con su ayuda Llegamos a más personas ¿En dónde ¿En dónde Se está Llegamos ¿Sabes qué? Yo quiero Que le dieron ¿La basuraron? ¿Pues? Para Para mirar Es que Abajo del puente ¿Abajo del puente? Mira cuánto Capanoce Por el puente ¿Cómo ponte Estará una sola ¿Este va a estar fuera? Cuando vio la migración La corte En los vagones Que está el puente Hay mucha gente Sí Nos comentan Que viene No solamente aquí Viene gente Muy atrás Más atrás Y más atrás Es muchísimas personas Las que Las que vienen Y esperemos Pues que logremos Abastecerlos Necesitamos De su apoyo Últimamente El flujo migratorio Es enorme Han pasado Muchísimos trenes Durante las últimas semanas Y pues pasan Todos los trenes Con alrededor de Mil Hasta dos mil personas Creanos que Así abiertamente Lo decimos No nos alcanza Y ya no No damos abasto Realmente A todos los vagones A todos los trenes Que vienen Vienen muchísimas personas De verdad Para que si ustedes Tienen la inquietud O El gran corazón De apoyar esta labor Pues No duden en hacerlo De verdad Es apoyo Que llegará a manos De estas personas Que tanto lo necesitan Aquí en Aquí en Venezuela Se está poniendo Se está poniendo Peor la cosa Sí pues Me imagino Que es por eso Que cada vez La migración Y los luchos migratorios Pues cada vez Son más Dios los bendiga Grandemente Desde Villanueva A Guatemala Muchas felicitaciones Desde Mendoza Argentina Gracias Que se baje la familia Con el bebé Corre en peligro Pues sí Pero pues es la única forma En que ya ellos Pueden Finalmente cumplir Su objetivo Y su meta A ellos Ya no les es posible Viajar En camión Ya no se les vende Este Boletos Debido por temas De De migración Por temas De seguridad Y pues Es el único medio Que ellos tienen Para llegar No se cortó Miren pues Pueden ver Que ahorita Estamos aquí parados Encarnación de Díaz Jalisco Ustedes pueden ver Que son bastantes Personas Las que vienen A bordo Y vienen muchas personas Traen un bebé de meses A medias del Del tren ¿Cuántos días tienen ya Caminando? Un mes Que salimos de Venezuela Un mes Que salieron de Venezuela ¿Y ya tienes su cita? Estamos pidiéndola Ya estamos En la página Ya estamos registrados El CBP One Ya estamos registrados Y toda la mañana Nos chequeamos Y nos volvemos A pedir Hasta que Con el favor Le digo que nos salgan En estos días Muy bien Muy bien Esperemos que Pronto Les salga Y que también El trayecto Durante el tren No sea tan pesado Que rápido Lleguen Hacia la frontera Gracias Ellos pues Necesitan una cita El famoso CBP One Es un permiso Que De asilo político Que se les está brindando Por parte de los Estados Unidos De América Hacia los países De Venezuela Y hay otro país Me parece Ahorita no recuerdo Muy bien el nombre Mas sin embargo Son varios países A los que se les Se les está brindando Este apoyo Esto con la finalidad De pues Dejarlos pasar Ellos viven De una De una Crisis Muy fea Y pues Vean Es muchísimas personas Las que Las que vienen No solamente De este lado Me gustaría que ustedes También vieran Del otro lado Sin embargo Pues no nos es posible Cuba Cuba Si verdad También Cuba Es donde les Les dan Este asilo político Donde ellos les permite Este Mediante Una Una página web Hacen su registro Y solamente Pues pocos También tienen La oportunidad De que les salga La cita Les sale su cita Y tienen el pase Seguro hacia los Estados Unidos Ellos pues ya Solamente les quedaría Llegar desde sus países Hasta Hasta la frontera De México Con Estados Unidos Para pasar Ellos presentan Su cita Su CVP1 Y ya Finalmente Los dejan pasar A los Estados Unidos Suscríbanse Dice Eric Oswaldo Saludos Eric Gracias por estar Siempre al pendiente Gracias por Comentar Y sabes que Aquí estamos El equipo De la estación AC Como les comentábamos Últimamente Este No ha habido Flujo De trenes Por las vías Aquí por nuestro Municipio Más sin embargo Hoy nuevamente Volvió a pasar Que está aquí Parado Este tren Esperemos lograr Abastecer De víveres Que vienen por este Camino No 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 Saludos Saludos desde Perú Saludos grandes Hasta Perú Gracias por estar Al pendiente De nuestra red social Y por siempre Que tienen la oportunidad De unirse a una transmisión Pues lo hacen Los invitamos también Para las personas Que están viendo La transmisión Y que aún No indican Que les gusta la página Para que lo hagan Indiquen que Les gusta la página Dejando su like De esta forma Nos ayudan a nosotros Para que cada vez La ayuda sea más grande Pequeños gestos De enorme sacrificio humano Felicitaciones desde Brasil En efecto Son pequeños Son pequeños gestos De sacrificio No sin embargo Pues aquí estamos ¿Verdad? Brindando el apoyo Que podemos Hacia donde se dirigen La mayoría de ellos Todos van Hacia los Estados Unidos De América Buscando el tan famoso Sueño americano ¡Ay, chula! Tres, cabello corto ¿Tres, cabello corto? ¡Ay, prenda! ¡Ay, qué locada! Abrame ¿La prenda? No traigo a su casa Jimena No traigo a su casa No traigo a su casa No traigo a su casa Espérame Me gusta la página Gracias Por indicar que ¿Dónde? ¿Quieren salir? ¿Quieren salir? Claro, claro Estamos en vivo Ahí está La gente pregunta ¿Hacia dónde ¿Hacia dónde se dirigen? A Piedra Negra Piedra Negra No, Juárez Juárez Vamos para Juárez Para Juárez Para Juárez Para Juárez Nosotros andamos más perdidos Que Aquí va el INVE Les mandan saludos Desde Coatzacoalcos Veracruz Dios los bendiga Grandemente Desde San José, California Desde Estados Unidos Aquí los esperamos Dicen Es mejor Piedras Negras Hay muchos comentarios Llenos de bendiciones Para todos ustedes Muy amables Las personas Que nos encontramos Aquí Quieren mandar algún saludo Nos ve mucha gente De Venezuela Aquí vamos Aquí estamos Venezuela Aquí vamos La familia 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 Vamos bien Vamos bien A él Claro que sí Ahí está Con el nombre De Dios Llegamos Eso sí Que lleguen con mucho bien Y bendiciones para todos Algo que Al menos en lo personal De las personas Que viajan en el tren Es su optimismo Créanos Que ver sus caras De felicidad Y la gran Gran Este Entusiasmo Por realmente Querer salir adelante No tiene precio Dios A pesar de todos Las circunstancias Y de todo lo que Las Todas las Las dificultades Que se presentan Durante el camino Siempre 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 vienen Con la mejor actitud Y con el positivismo De la mejor Con la mejor Cara Y realmente Pues como dice el dicho Al mal tiempo Buena cara Y pues Ánimo Seguirle adelante Porque a ellos Aún les falta Algo de camino No solamente Nosotros estamos Aquí brindándoles apoyo En su paso Por encarnación Pero a ellos Todavía les falta Mucho por recorrer Bendiciones Y que lleguen Con bien a su destino Eric Gracias Por ahí viene Mi futuro yerno María Me gustaría que nos dijeras Nos indicaras No se olviden de la estación Cuando estén en USA Gracias Transmitirá Hasta que arranque el tren Esperemos que sí Ya si de todos modos El tren demora mucho Pues nosotros Cortamos la transmisión ¿Quieres decir unas palabras Majo? Ándale Mojo La estación hace bendiciones La estación hace bendiciones Gracias Saludos y bendiciones Dice Silvia García Gracias por sus comentarios Ya nos den muchas bendiciones Vean aquí Uno de los que salió Que están aquí De los que están ellos ahí O me gustaría que nos dijeras ¿Quién es? Viene un familiar de ellos También en este Están le mandaron saludos Saludos para todos los Calvoradores Y seguidores de la página ¿Ustedes la trajeron? Hola Al ¿Señita? Me voy a subir al tren Jimena 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 bueno por el momento vamos a cortar la transmisión cuando el tren nuevamente comience a avanzar y para que captar todas las personas que vienen a bordo de pues volvemos a realizar otra transmisión ahorita se conectó una persona que dice que es su yerno alguno de ustedes un familiar de ustedes se conectó a la les manda saludos no recuerdo el nombre pero dijo que ustedes eran su familia tu carnal ¿verdad Guada? María María Adame María Adame María Adame María Adame María Castro no es María Adame María tiene su nombre de si trabajé pero me escapé chula del trabajo para que salga en la cámara si para para ir a grabar ajá y que pues realmente este es un medio en el que ustedes pueden volver a saber de sus familiares bueno por el momento cortamos la transmisión porque parece que si va a estar un buen rato aquí parado le recordamos seguimos necesitando de todo su apoyo gracias a todas las personas de buen corazón que 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 realizan y ponen su granito de arena esta esta bonita labor por el momento por el momento este nos vamos a por el momento nos vamos a a retirar ya cuando el tren comience a a marchar volvemos a realizar otro en vivo estén al pendiente gracias somos la estación AC y en unos momentos más nos volvemos a conectar gracias gracias